Hola chicos, te saluda el profe Julio César Rugamas. En este día muy especial que se celebra lo que es el Día del Niño, quiero mandar muchas felicitaciones para cada uno de ustedes, chicos y chicas, esperando que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en sus vidas y que les conceda todas las peticiones de su corazón. Así que espero que disfruten este día muy especial con todos sus amigos, con todas sus amigas y en especial con su familia y sobre todo con su papi y su madre. Así que muchas bendiciones y te espero en el próximo video. Chao. Chao. Chao.